Nunca pensé que era así Sin ti yo no puedo vivir Tú me puedes corresponder Matilde apiádate de mí Matilde estoy loco por ti No puedo estar yo sin tu amor Eres como una linda flor Que me inspiró para vivir No puedo estar yo sin tu amor Cuando te miro siento yo Que no podré acercarme a ti Pero eres tan grande Mi amor Que hace que yo te diga sí Matilde estoy loco por ti No puedo estar yo sin tu amor Eres como una linda flor Que me inspiró para vivir No puedo estar yo sin tu amor No puedo estar yo sin tu amor No puedo estar yo sin tu amor